La leche materna es el mejor alimento y la opción más segura para garantizar la buena salud y el crecimiento del bebé. La evidencia es amplia al reconocer sus múltiples beneficios tanto para las madres como para los bebés y la sociedad en su conjunto. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 refiere que 33.6% de bebés de seis meses recibió lactancia materna exclusiva. 27.2% de niños de 24 meses no la recibió durante los primeros tres días de vida y fue alimentado con fórmula comercial infantil u otro líquido, mientras que 42% de entre 6 y 23 meses consumió alimentos no saludables. La Ensanud resaltó que las prácticas de alimentación infantil en México deben ser protegidas mediante políticas que regulen la comercialización de fórmulas lácteas y promover un entorno laboral, social y político propicio para la lactancia materna y el cuidado infantil, para que madres, padres y cuidadores puedan adoptar prácticas de lactancia y alimentación complementaria adecuadas. Datos de la Organización Mundial de la Salud refieren que más de 500 millones de mujeres trabajadoras en el mundo no se benefician de medidas de protección de la maternidad esenciales en la legislación de sus respectivas naciones. Solo 20% de los países exigen a empleadores ofrecer a las trabajadoras pausas remuneradas e instalaciones para lactancia o extracción de leche. Asimismo, menos de la mitad de los bebés de seis meses se alimentan exclusivamente de leche materna. La doctora Anabel Bombeckio Arenas, directora de políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló que las políticas dirigidas a los centros de trabajo son parte fundamental para garantizar la lactancia materna exclusiva. Las licencias de maternidad y paternidad fomentan la corresponsabilidad en el cuidado de las infancias desde el inicio de su crianza, lo que promueve la distribución equitativa del trabajo al interior del hogar, permitiendo a las mujeres más tiempo disponible para amamantar, trabajar, estudiar o descansar.